Hola y bienvenidos a mi canal, Celio Mancillas. El tema de hoy es tecnología del mañana, así es que espero que les guste este tema. A mí me pareció muy interesante y por eso lo voy a hablar en este video. Y bueno, estamos aquí en Los Ángeles, está cayendo una pequeña llovizna, pero a rato se pasa. Y bueno, y sin más teámbulo, empezamos. Hola y bienvenidos a mi canal, Celio Mancillas. El tema de hoy es tecnología del mañana, así es que espero que les guste este tema. Y bueno, estamos aquí en Los Ángeles, está cayendo una pequeña llovizna, pero al rato se pasa. Y bueno, y sin más teámbulo, empezamos.